En un emotivo abrazo se fundió el amor, respeto y admiración de un hijo a una madre. Desde muy temprano, la señora Margarita Rivera recibió en su hogar uno de los mejores regalos, la visita de sus hijos, quienes orgullosos festejaron otro 10 de mayo. Con una emoción grande, que ya los nietos están grandes, ya la familia va creciendo, sí, ya hay varios nietos. En el municipio de Lubianos, Miguel Benítez Rivera, acompañado de su esposa e hijos, celebró a quien ha sido su ejemplo a seguir, su madre. Aquí las palabras sobraron y pronto los sentimientos se hicieron presentes. Para mí es algo muy especial tener a mi madre aquí, pues agradecido con la vida y con Dios. Y es que la sensibilidad que siempre ha caracterizado a Migue, como la mayoría lo conoce, hicieron correr las lágrimas de su madre, reconociendo a todas aquellas mujeres que luchan por salir adelante y a quienes envió un mensaje. Y algo que me enseñó mi madre, que con trabajo y corazón, sí se puede. Muchas felicidades a todas las madres de este municipio. Elecciones 2015 ¡Gracias! 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 Gracias.